hola buenas tardes amigos voy a hacer un unboxing de de un iphone x que compré en walmart que está recondicionado por momo probado y aprobado dice entonces viene con esta este esta protección aquí está el iphone todavía no lo prendo ni nada este está como nuevo, ahí está la serie es de 256 gigas está la cámara, trae un plástico y adentro trae los instructivos, el cable lightning no sé si sea original o es genérico, lo más seguro es que sea genérico, se ve medio chato este cubo es hecho en china, también es genérico, trae su llave para el chip entonces este, aquí están los puntos de revisión y este acreditación satisfactoria encendido, pantalla audio, conectividad, radiofrecuencia, cámara y video por eso yo creo que esto se realiza, acá trae otros puntos de ser revisado cuidadosamente bueno pues parece que está bastante bien revisado, aquí quiero mostrarles este apartado que dice este equipo certificado y recondicionado por momo desbloqueado, garantizado revisado, listo para usarse para cualquier probado y aprobado entonces me pareció muy precio y una muy buena oportunidad entonces este es el equipo y bueno, si tienen alguna pregunta este, pues aquí estoy con gusto para contestarles luego ya, ahorita ya lo voy a encender y probar para ver cómo viende y este, pero al parecer pues se ve bastante bien y un precio muy accesible ahí en Walmart lo compré entonces bueno, y tiene 90 días de garantía con MOVO entonces también eso me gustó porque bueno, se puede devolver en caso de que esté vamos a ver qué cantidad de pila qué porcentaje de pila trae pero, pues por lo que se ve se ve bastante bien no creo que tenga mucho problema siempre he comprado celulares pues ahí en Walmart y me han salido muy buenos y los he comprado así certificados y acondicionados bueno pues eso es todo amigos cualquier duda, cualquier pregunta pues aquí estamos saludos a todos бокadores por cierto claro tal